Hola, tercero de secundaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta clase de química el día de hoy, viernes 3 de julio de 2020, donde vamos a seguir resolviendo las preguntas del examen. Ya lo hicimos con biología, ahora vamos con química. ¿Quedaste con alguna duda? ¿No pudiste sacar 20? Bueno, ¿en qué te equivocaste? Eso lo vas a saber en esta clase. Así que sin quitarte más tiempo, vamos a comenzar a resolver cada una de las preguntas de este examen. Empecemos por la primera. La primera decía lo siguiente. Determina los cuatro números cuánticos para el último electrón del oxígeno y cuál es la suma de su número cuántico secundario y terciario. Ah, ok. Suma de su número cuántico secundario y terciario. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo era su último electrón del oxígeno. A ver, a ver, a ver, números, a ver, perfecto, vamos a ver. El oxígeno tiene 8 como número atómico, por lo tanto su configuración electrónica termina en 2P, 2P4, ok. 1S2, 2S2, 2P4, eso ya lo sabemos por configuración electrónica. Esta P se va a distribuir en tres orbitales, 1, 2, 3, PX, PY y PZ, ¿cierto? Que correspondería a su número cuántico terciario sería este 0, este menos 1 y este más 1, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, cuatro electrones, vamos a distribuir los cuatro, vamos a hacerlo con otro color para que queden bonitos, vamos a escribir esos cuatro electrones. Aquí hay uno, aquí hay dos, creo que puede quedar, esto puede quedar mejor, a ver, creo que de esta manera, aquí hay uno, perfecto, aquí hay dos, tres, cuatro electrones, perfecto. El último electrón es este que está aquí, el que voy a señalar en este momento, ese es el último electrón, hagamos los cuatro números cuánticos para ese electrón, entonces empecemos. Primer número cuántico, nivel, este es el nivel 2, por lo tanto, primer número cuántico, 2, punto y coma. Segundo número cuántico es el subnivel, subnivel P, y a P le corresponde ¿cuál? 1, perfecto, punto y coma. Ya estamos en P, tercer número cuántico, este electrón que era el que yo estaba señalando, pertenece a menos 1, por eso ese es el tercer número cuántico, menos 1. Y el cuarto número cuántico, como el electrón está girando a favor de las agujas del reloj, se coloca menos 1, menos 1 medio, ¿ok? Para entenderlo de otra manera, la flechita que va hacia abajo se coloca menos 1 medio. Entonces, ¿cuál es la suma del segundo y tercer número cuántico? 1, menos 1, ¿cuánto da eso? 0, perfecto, sencillo, ¿verdad? Y esa era la respuesta a esa pregunta, vamos a ver si estaba la opción allí, buscamos la opción, a ver, ¿estoy grabando? Sí estoy grabando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, buscamos la opción, sí, 0, 0 era la correcta, allí la tienen, 0 la opción correcta. Vamos a continuar, segunda pregunta, si un electrón posee los siguientes números cuánticos, indica a qué orbital pertenece, 3, 1, más 1 y menos 1 medio. Vamos a ver, vamos a compartir acá, los números cuánticos son 3, 1, más 1, más 1 creo, y menos 1 medio, esa era la pregunta. ¿A qué orbital pertenece? Ok, entonces, pertenece al nivel 3, pertenece a subnivel P, ah, ok, entonces P tiene, PX tiene, PY y tiene, PZ, ¿cierto? Perfecto, 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 entonces, ¿a cuál orbital pertenece a cuál de los 3, PX, PY o PZ? Entonces, si es más 1, para este es menos 1, para este es 0 y para este es más 1, por lo tanto, el electrón pertenecerá a el orbital que tiene más 1, es decir, PZ. Y esa era la respuesta a esa pregunta. A ver, ¿queda todo claro? Perfecto, chicos. PZ, ahí está, ahí pueden ver, ahí pueden ver la respuesta. No se ve muy bien, no hay muy buena definición en estos videos que los hago desde Zoom, pero ahí está, PZ, ya saben a qué es lo que me estoy refiriendo. Tercero, felicidades a los que le respondieron bien. ¿Qué convignación de números cuánticos es incorrecta? Hay varias configuraciones de números cuánticos. Les voy a hablar de la incorrecta y por qué es incorrecta, que era lo que preguntaba. 4, 0, 1 y más 1 medio, esa era la incorrecta. 4, 0, 1 y más 1 medio. ¿Por qué era incorrecta? Bueno, porque si dice 4 pertenece al nivel 4. Si dice 0, es S. Y si es S, solamente tiene un orbital que tiene el número cuántico terciario 0, y aquí está escrito 1. Y por eso es incorrecto. ¿Queda claro? Perfecto, chiquillos. Vamos a seguir avanzando con las respuestas del examen. Muy bien, seguimos aprendiendo mientras tanto. Y dice, un orbital tiene los siguientes números cuánticos. 3, 1 más 1 y menos 1 medio. ¿Cuál sería la notación de la configuración electrónica? Ah, ok. 3, 1 más 1 y menos 1 medio. A ver, 3, aparece. 3, 1 más 1 y menos 1 medio. Menos 1 medio, perfecto. Subnotación de configuración electrónica. Bueno, 3, el nivel. Ya tengo 3. 1 es el subnivel. 1 corresponde a P. Más 1, quiere decir que está en el tercer orbital. PX, PY y PZ. Para PY es 0, para PX es menos 1 y para PZ es más 1. Por lo tanto, más 1 pertenece a PZ. Y menos 1 medio es el electrón que va hacia abajo. Así. Entonces, la única manera de llegar hasta este electrón es hacer los electrones que están previos. Es decir, un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, cinco electrones, hasta que ahora sí llego a este electrón y escribo el sexto electrón, que es el que me interesa, ¿cierto? Entonces, este electrón, 6. Entonces, la configuración electrónica para este electrón, o la anotación de configuración electrónica, sería 2, 3, P, 6. Muy bien. Perfecto. Esa era la respuesta a esa pregunta. De análisis, ¿verdad? Claro, por supuesto. Tienen que acostumbrarse a analizar, chicos. Por supuesto. ¿Te pareció difícil el examen? Bueno, recuerden que yo estoy a tu disposición. Pregúntame. Hay un horario de consulta para estudiantes y ustedes que son mis tutorizados, pues con más razón los atiendo. ¿Sí o no, Mayra? Perfecto, chicos. También a Diana le he atendido por allí cuando lo ha necesitado. Pero más nadie ha preguntado. Pero bueno, cuando tengan alguna duda de mis clases, pregunten, pregunten. ¿Ok? Bien. Selecciona la respuesta correcta respecto a los metales del grupo 2. Metales del grupo 2 de la tabla periódica, su notación termina en S2. Y esa era la respuesta. S2. Sexto. Un elemento cuya configuración electrónica termina en 2P6, ¿a cuál grupo pertenece de la tabla periódica? Ah, ok. Recuerden lo siguiente. Que si termina en... Perdón, perdón, perdón. Permítame borrar. Ok, borrar. Si termina en P1, pertenece al grupo 13 o 3A. P2 pertenece al 14. Y así sucesivamente. Pero entonces cuando llegas a P6, pertenece al grupo 18. O lo mismo que decir 8A. Entonces, esa era la respuesta. Pertenece al grupo 18. Perfecto, perfecto. Claro, pero si no estudiaste... ¿Cómo querías salir bien? Bien, hubo muy buenas notas. Felicito. Hubo 20 en el examen de química. Los felicito, chicos. A la derecha de la tabla periódica se encuentran los elementos más electronegativos. A la derecha de la tabla periódica. A la derecha. Bien, más electronegativos. Y a la izquierda los menos electronegativos. ¿Qué significa eso de que son más electronegativos? Pues que tienden a quitarle los electrones a los demás elementos. Como el oxígeno que anda por tu cuerpo y produce oxidación celular. Es decir, envejecimiento. ¿Por qué anda quitándole los electrones a todo el mundo? Eso es lo que se le llama radicales libres. Avanzamos. La cantidad de enlaces covalentes normales y dativos del ácido sulfúrico son... Entonces, lo voy a colocar acá para resumir un poco y no extenderme tanto en la clase. Ácido sulfúrico. Bueno, mejor lo voy a hacer completo para que veas qué era lo que tenías que hacer. Ahí estábamos hablando de enlaces del ácido sulfúrico. A ver, si compartimos por acá, sabemos que el ácido sulfúrico, yo te lo escribí, H2SO4 es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, les había dicho en la clase que el átomo que está en menor cantidad se coloca en el medio. Luego colocamos alrededor los otros átomos. Bien, los otros átomos. Y luego colocamos el hidrógeno. Creo que este ejemplo lo hice en clase. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Si haces configuración electrónica para el azufre, notas que en su último nivel de energía quedan cuántos electrones? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si haces configuración electrónica para el oxígeno, notarás que en su último nivel de energía tiene 6 electrones también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cada oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. A ver, este también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno tiene un electrón. Un electrón por aquí. Y este tiene un electrón. Eso por configuración electrónica que ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, ¿qué enlaces se forman acá con el oxígeno? Recuerden que todo el mundo debe quedar con 8 electrones, excepto el hidrógeno que queda con 2. Este hidrógeno queda acá con sus 2 electrones. Este hidrógeno queda con sus 2 electrones, formando un enlace covalente normal con el oxígeno. Ahora, veamos acá. Este azufre forma un enlace covalente con el oxígeno. Este azufre forma un enlace covalente con el oxígeno. Y ahora, vamos a contar cuántos electrones tiene este oxígeno de acá. 2, 4, 6, 8. Feliz y contento este oxígeno. Contentísimo. Bien. Ahora vamos a ver este oxígeno. 2, 4, 6, 7, 8. Perfecto. 8 electrones. Está feliz y contento. Ahora vamos a ver el azufre. ¿Cuántos electrones tiene? 2, 4, 6, 8. Está contento también ese azufre. Pero, ¿qué pasa? Estos dos oxígenos del extremo quedan con 6 electrones. Y la única manera de que formen sus 8 electrones y el azufre quede con 8 electrones, es que este azufre del medio le dé los 2 electrones al oxígeno. De la siguiente manera. Es decir, se forma un enlace dativo acá, que se representa mediante una flecha, y el azufre aporta sus 2 electrones para el enlace covalente. Ahora sí, cada oxígeno queda con 8 electrones. ¿Recuerda? Perfecto. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos enlaces covalentes normales y dativos se formaban en este compuesto? Entonces, ¿normales cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Y dativos, 1 y 2. La respuesta era 4 y 2. Perfecto. Chévere. Así se hacía el ejercicio. Bien, vamos a ver acá. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Bien. Estamos ya casi terminando el examen. Y decía, del siguiente enlace podemos afirmar lo siguiente. Y el enlace que les estaba formando, presentando, era el del cloruro de sodio. Les hablé en clase que el cloruro de sodio es la sal que usamos para las comidas. Por lo tanto, le da sabor a las comidas. Era una opción. La otra tiene relación con la hipertensión arterial. Porque una persona que come mucha sal, pues termina hipertensa. Bien. Es iónico. Es iónico. Entonces, si no entendías lo de la hipertensión arterial, no pasaba nada. Porque ya te dabas cuenta de que la 1 y la 3 eran correctas. Por lo tanto, ya deduces que la mayoría son correctas y responde. Todas las opciones presentadas son correctas. Bien por deducción. Análisis. Nos estamos preparando para un futuro examen de admisión y una futura universidad. Donde lo único que vas a hacer es analizar. Más nada. Bien. Seguimos avanzando. La última pregunta. Este es un enlace. Ahí no me aparece la imagen que les había dejado. Pero la respuesta era covalente. Bueno, chicos. No me extiendo más con esta clase. Porque, bueno, ya fue bastante extensa. Allí las respuestas del examen. Fíjate que simplemente te faltó simplemente estudiar un poco para que pudieses resolver. Tienen sus libros. Pueden resolver allí las preguntas. Y lo que no entiendan, la que no puedas resolver, me preguntas. ¿Ok? Pero claro. Pregúntame con base en función a la clase que yo he dado. Porque yo le doy la clase para que puedan resolver los ejercicios. Bien. Pero si ni siquiera ves la clase y me vas a decir, profe, no entiendo nada. Por lo menos debes ser diligente e intentar y razonar todo lo que puedas para entender la clase. Bien. Vamos a poner a trabajar esas neuronas desde ya. Cuídense mucho, chicos. Se despide su profesor John Monsalve. Hasta la próxima. Chao, chao.